Gracias por estar aquí. Al director de comunicaciones del Comité Provincial de nuestro partido, ahí está Frank Ortiz. Nuestro gran amigo y compañero de infancia, Víctor Santana Pilién, alto dirigente de nuestro partido revolucionario y poder. También de este lado de la mesa tenemos el candidato a diputado, y diputado en la actualidad, el hombre de hierro, Eugenio Cedeño Arachero. Nuestra candidata a la vicealcandilla por el municipio de la Romana, como la ha bautizado la mujer de hierro, Nelly Godilla. El ministro de la Juventud y coordinador nacional de Jóvenes Unidos por el Cambio, Rafael Férez. El presidente de la Asociación de Productores de Televisión, y dirigente de este grandioso movimiento Comunicadores con Luis, Genaro Peguero. El cargado de disciplina, un hombre que por su apellido no lo conoce, pero si yo digo bienvenido a la cultura, ahí está. Nuestro candidato a la alcaldía por el municipio de la Romana, el cambia rostro, Eduardo Kevin Meciniere. Ahí está, se siente cuando habla del candidato. Este aplauso, este aplauso, el sigo para el candidato. Está con nosotros la secretaria general del movimiento Comunicadores Romanenses con Luis, la licenciada y gran amiga nuestra, Andrea Cruz. También está el primer vocal de nuestro movimiento, el señor Guillermo, cariñosamente el terror. El hombre de la finanza, es el hombre de los cuartos, ¿eh? Cándido Rosario. Y para empezar este importante acto, en el día de hoy, vamos a dejarle con las palabras de bienvenida a la licenciada Andrea Cruz. Buenas noches. Que se sienta buenas noches. Aplauso al cambia rostro. Bueno, yo les voy a decir la verdad. Hace un momento yo estaba por ahí, estamos en vivo de la frente, y me decían las damas que bajen un poquito el aire, y yo al lado de Eduardo, a veces me pegaba algo, porque yo sé que se me va a pegar la victoria del 18 de febrero. Aplauso. Saludar, antes de iniciar, saludar a todos aquellos que de una u otra forma componen la mesa de honor. Un placer compartir esa mesa de honor con una dama, Nelly Bonilla. Saludar, de igual forma, a los rodados y a las rodadas de esta seccional de la Romana, a quien nos honra, ¿verdad? Presidido. Aplauso para ustedes. Darles la bienvenida, darle la bienvenida en esta noche, y agradecerles por apoyar nuestro movimiento Comunicadores Romanenses con Luis, y darle la bienvenida y agradecerles de igual forma a aquellos amigos y amigas que se dieron cita en esta noche. Gracias. Gracias por confiar en este proyecto de Comunicadores Romanenses con Luis, y decirles sí al cambiar rostro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra hermana, a la licenciada Andrea Cruz, por su palabra de aliento en esta hermosa noche donde estamos reunidos los Comunicadores y sus amigos. Decía, antes de empezar el acto, que aquí, cada persona que está, lo invitó un Comunicador, porque el objetivo es que en esta hermosa noche cada uno de ustedes entienda que este importante acto es en apoyo a Eduardo Quedio Ventivieres, sin lugar a dudas, el próximo alcalde del municipio de La Romana. Otro aplauso para él. Para continuar con este importante acto, queremos darle la palabra a la juventud. El ministro de la Juventud y Coordinador Nacional de Jóvenes Unidos por el Cambio tiene alguna palabra de aliento para la juventud que se encuentra aquí esta noche. Con ustedes, Rafael Félix. Muy buenas noches. ¿Qué dicen estos Comunicadores de La Romana? ¿Cómo se llama el próximo alcalde de La Romana? ¿Cómo se llama el próximo alcalde de La Romana? ¿Y cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? El cambio diagnóstico de la polémica dominicana. No sabía que tenía palabras, agradecer la oportunidad que me da de comunicarme con cada uno de ustedes. Simplemente reafirmar nuestro compromiso en nombre del presidente Miguel Vinalegro, con personas como Eduardo Quedio, que tienen la voluntad, la experiencia, y sobre todo que es un alcalde probado. Es una persona que a pesar de su juventud acumulada, porque hay que decirlo así, él tiene un pensamiento joven, dice que todavía se siente joven, tiene una visión vaguardista de lo que es la gestión municipal. Y como dice el presidente Luis Vinalegro, ahora, en el 24, necesitamos un solo gobierno. ¿Cómo dice él? ¿Un solo? Un solo gobierno. Para tener la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, pero también los gobiernos locales que estén trabajando a favor de los mejores intereses de la República Dominicana. Y los mejores intereses de la República Dominicana y los mejores intereses de la Romana, lo representa nuestro amigo Eduardo Quedio y Martín Viales. Muchas gracias. Fuentes con nosotros. Fuentes con nosotros. Jóvenes candidatos a diputados, jóvenes candidatos a reguidores en este municipio, alcaldes también, que están comprometidos, que están apoyando y son por los cuales tienen que votar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a San Benito de la Juventud y coordinador nacional de Jóvenes Unidos por el Acábil. Estamos nosotros, un alto dirigente de nuestro partido, aquí en la Romana, el doctor Rafael, bienvenido, Santana Huílaco, que está allá en los fines. También está con nosotros el presidente dominicano por el cambio, Alfonso Fontanilla, candidato alrededor del país posible, José Luis Polanco. También Ricardo Irizarry, candidato alrededor del país posible. De inmediato procedemos a escuchar las palabras motivadoras, así lo ha llamado la coordinación regional, la señora Chuma ha llamado a este hombre porque en cada provincia, municipio, perdón, en cada municipio han puesto un padrino, pero el padrino de la Romana y aquí del municipio es el doctor Eugenio Cedeño. Yo salgo de este evento conformado o convocado por los comunicadores de la provincia y del municipio de la Romana. El poder de las comunicaciones en materia política, la influencia de las comunicaciones son vitales. Muchas guerras, muchas batallas en el mundo se perdieron por falta de una comunicación efectiva. Muchas campañas políticas se van por el suelo por no tener los medios de comunicación y las comunicaciones en sus manos. Y hoy, cuando apenas faltan unos 10 días para este septiembre electoral, se hace más necesario que nosotros podamos contar con lo que se llama el cuarto poder. y que en esta época moderna yo creo que ocupa no el lugar como el cuarto. Yo creo que la comunicación, el poder de los medios de comunicación ahora mismo es uno de los elementos más influyentes en el mundo entero. Si no, pregútenle a Donald Trump cómo él se comunicaba por medio de una red social y gobernaba prácticamente y dirigía el mundo y influía en el mundo entero. Y todos los grandes pensadores, todos los grandes gerentes, todos los grandes presidentes y gobernantes usan efectivamente los medios de comunicación. nosotros saludamos la integración de este equipo de comunicadores y quiero que sepan que estamos conscientes de su importancia y les necesitamos ahora más que nunca. Hay muchas cosas que tenemos que tomar ahora mismo y que más, ustedes son el vehículo, ustedes son el vehículo efectivo para que en estos días finales acabemos de dar el golpe, el golpe certero que termine de consolidar la victoria de Eduardo Cáceres y de por lo menos ocho regidores que ya se perfilan. Ya se perfilan. Hace cuatro días en calabos bajos, siendo objetivo. Hace no más de una semana está a dos a bajos. Pero lo que está ocurriendo en este momento es de derrame de simpatía, este desborde de un pueblo cansado y con temor a que se repita la historia que estamos viviendo, ha habido una toma de conciencia y ustedes son vitales para que mantengamos ese impulso. Necesitamos de ustedes, sigan adelante y bienvenidos todos. Muchísimas gracias a Eugenio Semeño, a Eche, padrino del municipio de La Romana. Continuamos con este importante evento en apoyo a la candidatura de Eduardo K. Mequivier y es precisa la ocasión para escuchar las palabras motivadoras de nuestro presidente del comité provincial de La Romana, el ingeniero Dolores Núñez. Bien, buena noche compañero Rafael Félix, ministro de la UBITUD, compañero Eduardo K. Betisbiel, candidato alcalde y próximo alcalde de este municipio. Gracias. Adalto 기로. Buenos reassertes, escuchados, todos los que venden y candidato a la misma posición, compañera Nelly Borilla, Adjuar Regidora y próxima vicealcateza del municipio Bavocera. A los más compañeros y compañeras que acompañan en la mesa principal, al vicepresidente provincial, Daniel Rosario, compañero Regretro Sánchez, también vicepresidente provincial, compañeros y compañeras, comunicadores todos y todas. Para nosotros un gran placer y un gran honor dirigirnos a ustedes en un mensaje de aliento, es un mensaje de compromiso y es un mensaje de responsabilidad que tenemos en toda la dirección del partido, así como también en sus fuerzas aliadas. Es una necesidad perentoria el cambio en el ayuntamiento municipal de nuestra querida ciudadana. Nosotros, no es verdad que vamos a seguir con las calles llenas de hoyo y diferentes sectores llenos de vascular. Por eso, compañeros y compañeras, el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas, tenemos en este momento una gran oportunidad. Y la oportunidad es que nosotros, la dirección de este partido, ya ha presentado un candidato con condiciones, preocupado, trabajador, y un hombre entusiasta y un hombre entusiasta. Si lo hizo en cadena, ¿por qué no hacerlo en el municipio de Barcelona? Por eso, le pedimos a todos ustedes que el próximo 18 de febrero nos convirtamos en multiplicadores. Le digamos que Kevin Betibier le cambia el rostro, como se lo mandó la cadena al municipio de Aramá. Por eso, compañeros y compañeras, solo nos queda el trabajo arduo y constante para que el próximo 19 de febrero en el mapa nacional aparezca en el medio de blanco y azul, con el 75 o el 80% de las candidaturas a nivel nacional. Y el 19 de mayo, dan el tablazo final para seguir gobernando con el cienciado Luisa Binadero. A seguir trabajando día, noche, mañana y tarde en las calles de Dios, en las calles de los diferentes territorios que conforman la provincia romana para nosotros, de seguir con calle al día el producto y el resultado del trabajo de ustedes y de nosotros. Así que, compañeros, antes de concluir mis palabras, ¿cuántos dirigentes hay aquí de los cuerpos variados? Levante su mano, por favor. Arturo. Bien, bien. Nosotros para el día de mañana teníamos una actividad, pero queremos que no es necesario. ¿Dónde está Enrique de Chan? ¿Dónde está Enrique de Chan? Ojalá se despide, venga por aquí, ¿cómo viene? Bien. Les informamos que el compañero Enrique de Chan y el comunicador Alex Domínguez van a hacer los enlaces ante la dirección de comando con los partidos aliados. Cualquier cosa ustedes amanean con él y con Gales y la persona que hemos designado para esa importante posición porque para ganar este proceso necesitamos todos y todas todos somos importantes todos debemos contar en este proceso y que el próximo 19 de febrero Eduardo sea electo el alcalde de este municipio. Buenas noches y muchas gracias. Vamos a dar un aplauso de nuevo al presidente de la comunidad organizado inscrito en nuestro movimiento comunicadores Román Echido Luis somos 70 esos 70 comunicadores nos reunimos y ellos le dieron la potestad a la directiva que somos 14 para reunirnos con Eduardo G. Metilier. Y así lo hicimos, hicimos una parte, nos reunimos con él y él se comprometió con los comunicadores a trabajar de las manos con nosotros y cuando él llegue, porque sabemos que va a llegar al Ayuntamiento Municipal, este movimiento tendrá una participación activa en lo que es la dirección de comunicación. Por primera vez en la historia contemporánea, política y la romana, los comunicadores nos unimos con un objetivo común. En este momento, llevar a Luisa Binader a la presidencia de la República 2024-2028. Pero siempre hemos dicho que no hay mayo sin febrero. Nos toca a nosotros demostrar que tenemos la fuerza suficiente y que con nuestro trabajo, nuestro instrumento de trabajo que es la voz, hablar todos los días de Eduardo G. Metilier y hacer lo que estamos haciendo. Mirar, las redes, después de este movimiento, han cambiado, porque el mensaje se llega al chat. Inmediatamente hay 70 comunicadores tirando a las redes todo lo que hace Eduardo G. Metilier y vendiendo una figura potable como es Eduardo G. Metilier. Por lo tanto, lo hemos invitado aquí para decirle a Eduardo G. Metilier, los comunicadores y sus amigos están contigo. No descansaremos, trabajaremos como lo hemos hecho las últimas semanas, día a día, hasta ver que hay que ser sólido del Ayuntamiento Municipal de la Roma, porque ya es hora que acabemos con el chantaje, es hora ya que acabemos con la corrupción, que acabemos con el aguaje, es hora ya que acabemos con el tigreaje, es hora ya que acabemos con el hallante despedido, es hora ya que terminemos con la basura, es hora ya que se acaben los hoyos, y es hora ya que durante 30 años no han podido organizar los asuntos viales del tránsito, que en el año 1982 la Santa Rosa bajaba, y en el año 1982 la Pedra Lluvete subía, y a esta tú me juego, sigue bajando la misma y sigue subiendo la misma, con un tránsito mayúsculo de tres veces, porque no ha habido nadie que haya organizado esto, solamente se ve el bulto y aguaje, pero llegó el cambio a rostro, el hombre que con un presupuesto pequeño ha demostrado que sí puede, y hoy tiene la cadena, casi en bandera azul, recibamos con un fuerte abrazo, ¡Vamos a ponerlo en pie! ¡A los cuantos principales! 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 ¡A los cuant De verdad, este apoyo es un honor para mí recibir este apoyo, esta motivación para nosotros seguir trabajando para lograr, impactar, transformar nuestra ciudad. La comunicación es vital y por ende ustedes comunicadores son vitales para que este proyecto, estas propuestas puedan llegar a todas las esquinas, a los callejones de nuestra ciudad. Le agradezco y los compromisos que hemos asumido con la ayuda de Dios lo vamos a cumplir. Ahora necesitamos la integración de cada uno de ustedes porque la Romana quiere cambio, la Romana quiere cambio y nosotros somos los que debemos asumir ese cambio. Creo, creo que hay un ambiente, se siente de todos los lugares que vamos, un ambiente interesante de cambio, donde quiera que vamos. Y ustedes son, gracias a Dios, tienen que ver casi el 60 o 70% con esto, porque ustedes son los que están llevando la información correcta a los ciudadanos. Un aplauso para los comunicadores. Saludar a la mesa de honor a nuestro padrino, un hombre preocupado, se ha fajado, 5 de la mañana en Sichoén, en la zona, en todos lados. Déjenme un aplauso al diputado de la mesa. A los demás comunicadores, a la presidenta de nuestra seccional, la abogada, catedrática, Andrea Cruz. Muchas gracias. Los regidores que están aquí, por favor, pasen para adelante. Tanto los del partido PRM como los aliados, vengan para adelante. ¿Están asustados? Anímense y que no te ha pasado. Pero yo vi más seguidores. Pero yo vi más seguidores. Están en actividades propias. Sí, ciertamente, quiero, señores, el diputado Padrino mencionó que nosotros estamos ya rondando los ocho reedidores. Y recuerden que todo esto está en simpatía. En realidad, se va a ver el próximo domingo 18 de febrero. Ahora mismo estamos en simpatía, estamos que sigue el ambiente, que todo eso. Todavía hay personas que no se han integrado a apoyar a reedores o reedoras. Miren los reedores, escojan uno, pero súmese a apoyarlos. Necesitamos tener mayoría absoluta en la alcaldía. No se quiere tranquilo como que no, estamos ganados. Mentira. Estamos trabajando como que estamos en el último lugar. Mañana a las cinco de la mañana volvemos para la calle y estaremos en el central romano, al lado del yungo, en el antiguo tiempo, estaremos en esa entrada. Desde las cinco o cinco media de la mañana estaremos ahí. Los reedores y ustedes están invitados. Vamos a saludar a los centralistas. En esta puerta entran más de tres mil personas. Y mañana estaremos temprano. Seguir trabajando. Gracias, reedores. Seguir trabajando. Seguir esforzándonos. Y que la conciencia, la conciencia, cuando pase todo esto, usted la tenga tranquila porque usted hizo lo que tenía que hacer. Pero también que podamos celebrar. Y yo creo, y me siento así. No sé, me siento alcalde. Eso es lo que lo haga en primera persona, pero me siento alcalde. Y lo siento cada vez que voy a una actividad. Otro detalle. Señores, no hemos tenido que llamar a nadie para montar actividades. La gente nos llena más a nosotros. Por favor, por favor. Ahí tenemos a Inocencio que ya no lo tienen. Y ahí están diciendo que Inocencio está en contra mía porque él no quiere dar fechas. No, es que estamos llenos, llenos, llenos. Ahora mismo tenemos que mandar una comisión alante. Porque ya lamentablemente era a las siete el encuentro. Pero ya a las ocho tenemos otro encuentro. Pero a las nueve tenemos otro encuentro. Y cerramos a las diez de la noche el último encuentro. Dios es bueno. Lo estamos logrando. Vamos a seguir trabajando. Y que el éxito, la victoria, nos encuentre trabajando. Que se sienta ese aplauso, señores, ya de último. Quiero que se pongan sobre sus pies, todos. Todos vamos a pararnos. Y vamos a extender nuestra mano derecha. Juran ustedes trabajar día y noche desde hoy hasta el dieciséis, hasta el mismo dieciocho, motivando y conquistando a la gente, llevándolo en Guagua, llevándolo en Pasola a votar por Eduardo. ¿Qué le metí bien? ¡Más fuerte! De ser así, que Dios lo premie y le tenga su espacio allí en el cielo reservado. De lo contrario, que la sociedad lo tome en cuenta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hemos efectuado esta transmisión en vivo directamente desde el comando de campaña provincial del Partido Revolucionario Moderno. Aquí, en la transitada, la concurrida Avenida Padre Abreu, en el municipio Cabecera de La Romana. Una actividad muy concurrida. El movimiento Comunicadores con Luis Sabinader ha brindado su apoyo en la noche de hoy al candidato alcalde del PRM en el municipio de La Romana, Eduardo Query Metivier. Además, participaron varios regidores, no pudieron estar todos, tanto del PRM como de partidos aliados, debido a que cada uno de los regidores está realizando y organizando actividades propias de sus aspiraciones en los diferentes sectores. Pero estuvo Eduardo Query Metivier, quien destacó el trabajo de los medios de comunicación, la importancia de una comunicación efectiva. Y además, estuvieron presentes altos dirigentes del partido, incluyendo el ingeniero Dolores Núñez, quien es el presidente provincial del PRM, entre otros. Para no dejar a nadie fuera, aquí, en esta importante actividad. Recuerde que soy Frank Rincoltero, que estamos transmitiendo en vivo. Tenemos aquí una de las líderes comunitarias, pero que también, de aquí de La Romana, pero que también respalda a Eduardo Query Metivier. ¿Tusas palabras? Quiero decir al pueblo de La Romana, que en 18 de febrero se den cita a las uñas a votar por Eduardo Query Metivier. Vota uno y cambiaremos La Romana, el cambiarostro para transformar La Romana. Bueno, continuamos. Del sector de Villa San Carlos, estamos en vivo en este momento. ¿Tu opinión por qué votar por Eduardo Query Metivier? Porque es un hombre confiable, él cambió el rostro a Caleta. Y queremos que también aquí en La Romana lo haga. Y qué bien que ahora, en 2024-2028, cambiemos nuestro rostro. Gracias por tus palabras. Una gran cantidad de jóvenes, los comunicadores, tenían el compromiso. Los comunicadores con Luis, apoyando a Eduardo Query Metivier, asumieron el compromiso de traer varios amigos para participar en esta actividad. Amigos que ya han asumido el compromiso de respaldar la candidatura de Eduardo Query Metivier. Soy Franklin Cordero, gracias a todos ustedes por la sintonía en esta transmisión en vivo. Gracias. 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 Gracias.